de Industria 4.0, oportunidades de la toma de decisiones en base a datos, jornada promovida por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Damos la bienvenida en este sentido a Rocío Díaz Mariscal, jefa de Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la citada consejería. También bienvenida a los asistentes presenciales, participantes de la edición del programa de Industria 4.0, también a los participantes en dicho programa que asisten virtualmente y que saludamos, también a los que están asistiendo a la jornada de forma virtual y que están interesados en el programa de Data Factory de Big Data Industrial, porque hoy es un día de celebración, hoy es un día de lanzamiento de esa iniciativa de Data Factory de Big Data Industrial. Está abierto el plazo de inscripción hasta el 3 de mayo, pero también es un día de celebración porque, como decía, hemos invitado a los alumnos, a los participantes del programa de Industria 4.0, para que después de estar durante unos meses, unas semanas, viéndose semanalmente a través de la pantalla virtualmente, también hoy puedan verse presencialmente, puedan tener un punto de contacto, un punto de networking y de intercambio de experiencia. A tal efecto, se van a presentar tres proyectos que se han desarrollado en ese programa. También aprovecharemos y haremos una mención, una clausura de ese programa, una mención de todos los participantes y, por mi parte, solo me queda ratificar la apuesta de EOI de la Escuela de Organización Industrial por la industria, por la tecnología, por la industria 4.0, entonces, por la industria conectada, por las tecnologías disruptivas en general, sean Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, Blockchain, Cloud, todas esas tecnologías disruptivas que están incidiendo ahora mismo en el ámbito de la sociedad y, desde luego, en el ámbito de la empresa, en general, por todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Yo creo que en esa apuesta, esa apuesta es también compartida con la Consejería de Transformación Económica, de Industria, Conocimiento de Universidades de la Junta de Andalucía y, por tanto, ahí nos seguiremos encontrando. Rocío, si quieres, nos da la bienvenida al evento de hoy. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos estén viendo a través de internet. Yo simplemente quiero, en esta bienvenida, contextualizar el porqué desde la Consejería de Transformación Económica, organizamos esta jornada de hoy en colaboración con la EOI y realizamos una serie de actuaciones tanto en el ámbito del sector TIP como del impulso de la transformación digital en otros sectores productivos. Llevamos muchos años trabajando en ambas materias y conformamos un grupo de trabajo hace bastantes años, allá por 2016, en el que, a través de la colaboración con distintos agentes públicos y privados, elaboramos una hoja de ruta, una estrategia acerca de cómo impulsar el sector TIP dentro de Andalucía. Establecimos distintos ámbitos para el desarrollo de este impulso del sector y, entre ellos, había dos fundamentales, como son el capital humano y la incorporación de la tecnología en otros sectores productivos. Para la incorporación de la tecnología en otros sectores productivos, llevamos a cabo una serie de actuaciones de manera genérica que pudieran afectar a cualquier sector y, de manera específica, en sectores prioritarios, como puede ser el sector industrial. Y de aquí surge la iniciativa que hoy nos reúne aquí para clausurar lo que es el programa de directivos en la industria 4.0. Con este programa, como ya sabéis los alumnos que había estado participando en él, lo que se ha hecho es sensibilizar y capacitar a los líderes del cambio, las distintas empresas industriales, para que puedan llevar a cabo esta transformación digital dentro de sus negocios. Pero no solo sensibilizarlos y capacitarlos, sino que, además, se les ha acompañado y tutorizado para la elaboración de una hoja de ruta para poder llevar a cabo esta transformación digital. Además de saber que la transformación digital no es simplemente impactar tecnología, sino que es muy importante que la organización cree esa cultura, crea realmente en esa transformación digital y lo lleve en su ADN, consideramos primordial esta iniciativa. A su vez, también sabemos que es muy importante, hoy en día, en cualquier ámbito y en cualquier sector, el dato, los datos que tenemos en las empresas o que necesitamos en las distintas empresas. Entonces, para ello, por esta importancia del dato, tenemos actuaciones específicas en relación al Big Data. Y también hablaremos hoy acerca de la importancia de este dato en el sector industrial, que sabemos que es importante para el funcionamiento de cualquier planta, para conocer al cliente, etcétera, para la multitud de decisiones que se pueden tomar en el día a día de este sector. Y para ello, también tenemos en marcha, que ahora mismo, como ha dicho Paco, está en plazo de posibilidad de solicitar participar en el programa, el programa que denominamos Data Factory, y que también a lo largo de la jornada de hoy os explicarán con detalle. ¿De acuerdo? Quiero hacer mención también a varias actuaciones y a varias jornadas que creo que pueden ser interesantes para el sector industrial, como son unas jornadas que realizamos acerca de la especialización del sector TIC en materia de Big Data y de IoT. Hemos realizado unos estudios acerca del estado del arte de ambas tecnologías, tanto del IoT como del Big Data, y presentaremos en una jornada el día, el último jueves de mayo, el 27 de mayo, y después realizaremos dos jornadas específicas. Esta jornada del 27 de mayo será semipresencial, como la que tenemos hoy aquí. Y las dos jornadas que celebraremos en junio, los días tres, también jueves tres y diez de junio, en los que desarrollaremos una serie de modelos de negocio en ambos ámbitos. Por un lado, en el IoT y, por otro lado, en el Big Data. Modelos de negocio que sabemos que las empresas de Andalucía no los tienen, o sea, no hay empresas que los ofrezcan. Hemos hecho estudios acerca de capacidades en IoT y en Big Data en Andalucía y hemos buscado modelos de negocio que se puedan replicar aquí. Y eso es lo que vamos a mostrar en estas dos jornadas que digo de los dos primeros jueves del mes de junio. También tenemos una iniciativa que ponemos en marcha en el corto plazo que denominamos VES Digital, que consiste en el reconocimiento a las mejores prácticas de transformación digital de las distintas empresas en Andalucía. Y uno de los sectores que se incluye, como no puede ser de otra manera, es el sector industrial. Y, por último, tenemos también una iniciativa que denominamos Nuevos Profesionales para la Economía Digital. Lo que hacemos es fomentar, digamos, o crear empleo para determinados perfiles profesionales, como, por ejemplo, en el sector industrial, de manera que capacitamos, dando formación para que se puedan cubrir determinadas demandas de empleo que sabemos que es difícil encontrar profesionales en el mercado para poder cubrirlas. Bueno, yo no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, para exponernos la importancia del dato en el sector industrial, contamos con Roberto Puente, creo que es, que seguro que lo explica muchísimo mejor que yo. Muy bien. Invitamos a Roberto Puente y a Álvaro Jiménez, efectivamente, que se sumen a la mesa. Vamos a entrar en una de las partes del evento de hoy, pues, de la bienvenida, de la contextualización con esos importantes proyectos que ha comentado Rocío, sobre la importancia del dato en la industria conectada y presentación del programa de Data Factory. Comenzamos con una ponencia a cargo de Roberto Puente, que es socio-presidente de Join & Win, es profesor de EOI en ámbito de estrategia, competitividad y, fundamentalmente, de industria 4.0. Ha sido profesor en la iniciativa también de industria 4.0 a la que estamos haciendo referencia. De referencia, académicamente, podríamos enumerar numerosas titulaciones suyas, también una amplia experiencia profesional, pero quería hacer hincapié en ello. En la escuela de la experiencia, pues, lo más relevante es la gran experiencia que tiene en procesos de industria 4.0, en compañías, en empresas españolas, fundamentalmente, y nos viene a aportar su visión sobre uno de esos verticales, sobre la gestión del dato y la toma de decisiones vinculada a ello. Roberto, cuando quieras. Muy bien. Bueno, nada, buenos días a todos. Gracias por asistir. Para mí es un verdadero placer el poder veros cara a cara a muchos de los que he estado compartiendo durante seis semanas en el programa que comentaban anteriormente. Agradecer también a la EOI, por supuesto, y a la consejería de la Junta la invitación realizada para poder desarrollar esta jornada durante el día de hoy. Ya me conocéis, tanto los que estáis aquí como los que estáis online. Bueno, soy uno de los profesores de este programa de Industria 4.0 que hemos finalizado recientemente y la idea de la jornada de hoy es hacer una presentación sobre una de las tecnologías habilitadoras que hemos venido explicando, que se ha desarrollado en este programa y, en concreto, hablar de la importancia del dato en esto que se ha venido a llamar la industria conectada, la industria 4.0. Un segundo. A ver, eso es. Vale. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción a esto del Big Data, ¿no? Durante todo el programa hemos visto qué es esto de la industria 4.0. La industria 4.0 es una suma de tecnologías. Ahí tenemos unas cuantas, ¿no? La nube, la ciberseguridad, el tema de la robótica, la integración de sistemas, la realidad fomentada, la realidad mixta, la realidad virtual, la simulación, los gemelos digitales, la fabricación aditiva, el IoT, el Big Data, el Big Data y la analítica de datos. Si os dais cuenta, si lo analizáis bien, el dato, realmente el dato, es lo que está en el centro de todo esto. Es el elemento vertebrador de todas estas tecnologías. El Big Data lo que te permite es gestionar todo este volumen de información que estamos generando mediante la aplicación de las diversas tecnologías que componen la industria 4.0 y tratar de sacar conclusiones, tratar de aprovechar la información que está implícita en esos datos para poder realizar acciones basadas en el conocimiento que faciliten a nuestras empresas el logro de objetivos competitivos, el logro de objetivos empresariales. El uso del Big Data, tal y como os he puesto ahí, es una importante ventaja competitiva. Nos permite mejorar los procesos productivos, nos permite reducir costes, nos permite tomar decisiones de una manera más rápida y con menos riesgos. ¿Qué es el Big Data? Porque ¿qué es el Big Data? Esto es una, en primer lugar, una pequeña perversión del lenguaje. En el castellano yo creo que tenemos un idioma suficientemente bueno y suficientemente amplio para explicar este concepto sin tener por qué recurrir al anglicismo, ¿no? Pero, fundamentalmente, Big Data es un análisis masivo de datos. Una cuantía de datos que es tan grande, tan grande, que el software tradicional que hemos venido utilizando, que hemos venido desarrollando durante los últimos años, pues se empieza a quedar escaso, se empieza a quedar escaso para poder trabajar con esta cantidad, con este volumen de datos, en un tiempo razonable, con un funcionamiento mínimamente lógico. Con lo cual, necesitamos generar algún sistema que nos permita analizar la cantidad de datos que se generan en nuestros procesos productivos, que se generan en nuestras empresas, que se generan en nuestras industrias, para tratar de aprovechar esos datos. Fijaros, estos sistemas de gestión de datos que hemos venido utilizando hasta ahora, los sistemas de bases de datos relacionales de toda la vida, los paquetes de software, que nos permiten visualizar datos, tienen dificultad, tienen una dificultad importante para tratar de manejar este volumen de datos tan importante. Hay una cosa que define muy claramente lo que es el Big Data, lo de las famosas Vs del Big Data, ¿no? gran volumen de datos, gran variabilidad de datos y mucha velocidad en la generación de esos datos. Y eso ocurre cada vez más. ¿Por qué? Porque una de las tecnologías que, por ejemplo, forman parte de la esencia también de lo que se viene a llamar la industria 4.0, es, por ejemplo, la sensorización. La sensorización de mil formas y de mil maneras, pero lo que es claro es que a día de hoy nosotros tenemos capacidad para obtener datos mediante sensores de todo tipo en un montón de sitios, en un montón de partes, en un montón de zonas, en nuestros negocios, en nuestras empresas, que hasta ahora no éramos capaces y resulta que esos datos, en algunos casos, son aprovechados, son utilizados, en otros casos, directamente, no. Bueno, fijaros, cuando se habla de Big Data, eso lo comentaba esta mañana con algunos de vosotros, el concepto incluso de Big Data varía en función de quién estamos hablando. Hay gente para la cual, cuando hablamos de teras de datos que se generan diariamente, digo, pues eso ya sí que es Big Data. Sin embargo, para otro tipo de negocios, para otro tipo de aplicaciones, los teras de datos se pueden generar casi en minutos, con lo cual, pues fijaros el volumen que se genera al cabo del día. Y para esos otros, eso es Big Data. Lo otro, lo anterior, sería casi casi Small Data. Es una cuestión de percepción, de capacidades y de generación de datos. Pero creo que se entiende de una manera relativamente sencilla el concepto de Big Data. Es decir, generación de datos que tienen que ver con nuestro negocio, datos que dan información sobre lo que está ocurriendo en nuestros procesos, en nuestras empresas, en nuestras industrias, y datos que, si somos capaces de explotar, vamos a ser capaces también de obtener resultados mucho mejores. ¿De dónde vienen los datos? Pues, sí, esto es una pequeña clasificación relativamente sencilla. Los datos me los pueden generar las personas, me los pueden generar las máquinas. Los datos pueden ser, por ejemplo, biométricos. Cuando hablamos de personas, fijaros, si yo tengo una empresa o un negocio en el cual mi relación con los clientes es a través del contacto en la web, a través de mensajes, a través de WhatsApp, a través de mil alternativas de interacción con las personas, lo que es claro es que todas las personas que interactúan con mi negocio, que puede estar en la red, generan datos. Se van generando datos. Y esos datos hacen referencia a los comportamientos de cada una de esas personas que pueden ser o no clientes míos. Tres cuartos de lo mismo puede ocurrir entre las máquinas. Las máquinas ya se comunican entre ellas, hablan entre ellas. El concepto ese del machine to machine. ¿Quién hace esto? Digo, pues mira, cosas tan sencillas como la barrera de entrada que tenéis ahí, los parquímetros, un montón de máquinas y aparatos con las cuales tú interactúas o interactúan entre ellas y generan datos. Datos que si yo soy el gestor del negocio, debiera de ser capaz de aprovechar para obtener cualquier tipo de beneficio. Lo mismo ocurre con datos biométricos. Fijaros, cada vez está más de moda y de hecho, desgraciadamente, por este tema del coronavirus y demás, la cantidad de datos biométricos que se están generando diariamente en un montón de aplicaciones, desde escáneres de retina, huellas dactilares, lectura de temperaturas de la cara, etcétera, etcétera. Todos esos datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos aprovechar de esos datos? Lo mismo ocurre con los datos que se generan a través del marketing web o a través de la transacción incluso de datos. A modo de ejemplo, porque esto es simplemente a modo de ejemplo, en 2017, durante un solo minuto, durante un solo minuto a nivel mundial, se generaron 156 millones de correos electrónicos, 3 millones y medio de búsquedas en Google, 16 millones, hay ahora de SMS, entiendo que son Whatsapps, sí, es un error, son Whatsapps, 2017, 46.200 nuevos contenidos en Instagram, en un minuto, 452.000 tweets en un minuto, 18 millones de snaps en Snapchat. Y así podríamos hablar de un montón de aplicaciones más. Eso es un volumen de datos realmente enorme, ¿no? Pero realmente enorme. Y dices, bueno, ¿y esos datos de qué dicen? ¿De qué hablan? Pues lo que está claro es que hablan, por ejemplo, del comportamiento de las personas, de las personas que los han generado. Eso es evidente. Si yo fuera capaz, si yo fuera capaz de gestionar esos datos y de tratar de explotarlos para ofrecer, ofertar, dar algún tipo de servicio mejor a esos potenciales clientes, eso sería una ventaja competitiva realmente importante. Bueno, pues, fijaros, en un minuto, todo esto en un minuto. Si multiplicamos eso por los 525.600 minutos que componen un año, el volumen es ya estratosférico. Esto parece inabarcable, porque parece inabarcable, pero resulta que las tecnologías asociadas al Big Data sí que nos están permitiendo, tal y como comentaba hace un momento, el estado del arte del Big Data cada vez permite más la gestión y el tratamiento de estos datos para tratar de aprovecharlos, para tratar de explotarlos. El Big Data como concepto es, en el fondo, una nueva manera de competir, basada en ese uso intensivo de datos, en esa analítica de los negocios y tomar decisiones basadas en datos. Yo creo que todos somos conscientes de que muchas veces en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, tomamos las decisiones, no siempre basándonos en datos. Yo creo que esto de sacar el dedo y a ver por dónde pega el viento sigue siendo una manera, todavía, desgraciadamente, de tomar decisiones. Pero las decisiones bien tomadas, las decisiones correctas, son aquellas que se basan en datos que me generan hechos reales, que tratan de acercarme a la certeza de lo que realmente puede llegar a ocurrir. Este uso de Big Data para la toma de decisiones no es nuevo y este despliegue de estrategias basadas en el Business Intelligence es cada vez más común en las empresas y en las organizaciones. No solamente se busca entender mejor a los clientes o entender mejor los procesos de negocio, sino incluso tratar de posicionarnos de una manera mejor y más eficiente en el mercado para, evidentemente, ser cada vez más competitivos. Os he dicho hace un ratito, lo que realmente identifica el concepto de Big Data son esas tres Vs, aunque luego hay gente que habla de las cinco Vs, incluso de las siete Vs, pero vamos a centrarnos en lo que el análisis clásico del estado del arte viene a decir que es el Big Data y es gran volumen de datos, gran variedad de datos y una gran velocidad en la generación de los datos. Lo que es claro es que en este mundo digital prácticamente todo es susceptible de ser transformado en un dato digital. Las empresas buscan no solamente analizar los datos que se generan durante su propia actividad, sino incluso generar nuevos datos que anteriormente ni siquiera se planteaban. Las empresas, en concreto las empresas industriales, están generando ya cada vez más datos mediante la integración de sensores y aplicaciones móviles, por ejemplo, en sus productos y sus procesos de negocio. Es cierto de que cada vez se guarda más información o se amplía la cantidad de datos en proceso de análisis con el objetivo de tratar de conocer de manera más pormenorizada, de tratar de conocer más a fondo qué es lo que está ocurriendo en mi negocio, cómo puedo ser yo más competitivo en mi negocio. Los consumidores, es evidente que se han convertido en unos grandes generadores de datos. Puede ser pues estos que os hablo ahí de textos, audios, fotos, geolocalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas, las organizaciones que tratan de aprovechar el Big Data, que tratan de aprovechar el conocimiento que está ahí metido, pretenden combinar estos datos internos con datos externos para realmente realizar un análisis cada vez más profundo. ¿Cuál es, qué es lo que debería motivar a una empresa para abordar un proyecto que tiene que ver con el Big Data? Pues mira, independientemente de eso que os aparece ahí, voy a empezar por lo más sencillo. Una empresa debería de plantearse abordar un proyecto que tenga que ver con el Big Data cuando, en primer lugar, en su negocio, en su proceso productivo, en su relación con el mercado, en su relación con sus proveedores o con sus clientes, se generan datos, se generan muchos datos. Cuando se generan datos, cuando hay posibilidad de generar esos datos, dices, bueno, estos datos, si hay generación de datos, si hay posibilidad de generar datos, de capturar datos, esos datos pueden llegar a darme una información realmente importante, realmente interesante para entender las posibilidades que tendría aplicando un proyecto de Big Data. Pero esto es un poco siempre de pensarlo desde un punto de vista global y verlo desde fuera. Si yo tengo un proceso productivo del tipo que sea, que está limitado en cuanto a calidad, en cuanto a velocidad de producción, en cuanto a productividades, por mil problemas que puedes tener, dices, oye, ¿de qué manera sería yo capaz de tratar de mejorar mis productividades, mis rendimientos, mis velocidades, utilizando los datos que tengo ahí? Yo digo, bueno, pues muchas veces optamos, y dicho, lo lógico es optar inicialmente por tener un conocimiento profundo de la realidad física, química, mecánica que acompaña a un proceso productivo. Si no entiende profundamente cuáles son las variables que interactúan para obtener una cosa, pues está ahí estupendo. Lo que pasa es que la vida en realidad y los procesos en realidad no suelen ser procesos perfectos. Es decir, no todo funciona con fórmulas, sino que uno está sujeto a variabilidades que tienen que ver con las temperaturas, con las presiones, con el ambiente, con las calidades de los materiales que yo trabajo que pueden no ser uniformes, en fin, pueden ser un montón de variables que afectan al resultado final. Yo digo, oye, ¿y cómo podría tocar yo esas variables para mejorar mi resultado? Bueno, pues puedo hacer desde un proyecto de experimentación de todo tipo o bien puedo plantearme un proyecto de tipo Big Data, porque con un proyecto de tipo Big Data, mediante la analítica de variables de todo tipo que se generan de una manera enorme, puedo llegar a encontrar patrones de relación entre esas variables, patrones a través de esta metodología, de esta metodología Big Data, que me permiten a mí optimizar lo que quiero realizar. Creo que se entiende, sobre todo los que sois muy industriales, creo que se entiende el concepto, porque hasta ahora se ha hablado siempre del concepto de Big Data, tratando de relacionarlo siempre con lo que es el análisis, por ejemplo, pues de esos datos que os he dicho antes, de qué interacciones realiza la gente en la web, de datos que son como muy de marketing, muy de mercado, y datos que no siempre tienen que ver con, no siempre han tenido que ver con el proceso productivo. Me gustaría luego hablaros de dos, tres por lo menos casos de aplicación de metodologías Big Data para lograr resultados en empresas industriales puras y duras, en procesos industriales puros y duros, que además ya son perfectamente verificables. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene el Big Data para las pymes? Pues tal y como os he estado diciendo. una empresa, aunque sea una pymes, está claro que puede llegar a disponer, puede llegar a generar una gran cantidad de datos y aunque uno pueda pensar que es que soy una pymes y para una pymes tratar de abordar un proyecto de este tipo, pues esto es casi para Telefónica, para Iberdrola, para grandes empresas. No, 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 no. Esto lo puede hacer realmente, lo puede hacer cualquiera que tenga una generación de datos importante y que esté dispuesto a apostar por tratar de abordar un problema de una manera diferente. El Big Data precisamente, para mí en el fondo, es sobre todo eso. Y además de, y además de, el Big Data te puede llegar a permitir o te puede llegar a dar una serie de ventajas, una serie de mejoras importantes en otras áreas. La primera que os pongo ahí es evidente, que es la de optimizar mis procesos productivos. Si estamos hablando de empresas industriales, para mí la esencia de una empresa industrial es el proceso productivo, porque esa es la esencia. Las empresas industriales producen, producen y si yo soy capaz de mejorar, de optimizar mi proceso productivo, yo soy más competitivo con respecto a la competencia, con lo cual yo soy mejor empresa industrial. Pero además, además, el Big Data me puede ayudar a descubrir cuáles son mis clientes ideales, en qué zonas del planeta podrían encontrarse esos clientes potenciales, con qué clientes puedo llegar a ganar yo más dinero. Ya sé que todos, sobre todo muchos de vosotros que sois directivos de empresas, esto ya lo tenéis más que estudiado, pero bueno, no todo el mundo. ¿De acuerdo? Es evidente también que el Big Data me puede ayudar a lanzar nuevos productos al mercado o a tratar de encontrar mejoras en la satisfacción de mis clientes y, por qué no, de mis empleados. Estas son muchas de las cosas que te permiten el Big Data. Pasos de éxito, fijaros, me comentaban el otro día, por supuesto, Roberto, casos de éxito que tienen que ver con empresas que no son muy industriales, ¿no? Bueno, no solo empresas, sino incluso otras aplicaciones que no tienen nada que ver con la empresa, ¿no? El caso de Amazon creo que es conocido por parte de todo el mundo, el de Netflix es evidentísimo, o sea, Netflix utiliza Big Data incluso para definir cómo tiene que ser el argumento de sus series, que esto es de verdad, es una cosa sorprendente, pero eso les permite tener series que son demandadas en todo el planeta y pinchadas y compradas y pagadas por parte de los clientes. Nike ha hecho cosas similares, Spotify no te quiero ni contar, el caso de Obama creo que es un caso que es conocido por parte de todo el mundo, cómo es la segunda reelección de Obama, el uso del Big Data y el uso de la analítica de datos para analizar, vamos a pensarlo así, qué es lo que demandaba el potencial votante, pues le permitió llegar a una segunda reelección de una manera fácil, por cierto, esa misma metodología fue utilizada posteriormente por el señor Trump para lograr también su elección, con lo cual el Big Data tiene sus aplicaciones, pero esto, como os he dicho, son casos que tienen que ver más con empresas de servicios o con otro tipo de sectores, me gustaría hablar de por lo menos un par de casos que tienen que ver con empresas industriales, casos en los que he participado directamente, porque esto sí que lo puedo decir, y que creo que algunos ya os he comentado. Primer caso interesante de aplicación del Big Data es un proyecto que desarrollamos en Viscofan hace ya unos cuantos años, Viscofan es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa del IBEX y es una empresa española, es una multinacional que tiene plantas en España, en Alemania, en Filipinas, en China, en Estados Unidos, me estoy olvidando alguna, pero bueno, ya veis que más o menos por todo el planeta ha repartido. Fabrica un producto que son celulosas, un tipo de celulosas y es, por cierto, en su sector es el fabricante número uno mundial, número uno mundial, es de las pocas empresas españolas fabricantes de algo que es número uno mundial, con lo cual yo creo que hay que presumir también lo que se debe de presumir. Pues Viscofan tenía un problema con su proceso productivo, precisamente con su proceso productivo, que estaba limitado en cuanto a productividades. Es un proceso productivo en continuo, un proceso largo, un proceso que mezcla temas químicos con temas físicos y mediante una sensorización extendida durante todo el proceso a lo largo, eran casi 300 metros de planta, en las diversas zonas donde se estaban produciendo problemas, se consiguió, mediante un proyecto analítico largo, un proyecto analítico largo, ir mejorando las productividades globales del proceso productivo, y yo os puedo decir, creo que os lo he dicho, esto no tengo ningún problema en decirlo, se consiguió multiplicar la productividad de la planta por tres, y todo, todo a través de un proceso, entonces en su momento no le llamábamos Big Data, porque de hecho no le llamábamos Big Data, fue una analítica de datos muy potente, con series temporales, que hablábamos de otros conceptos, yo creo que ni existía el concepto de Big Data, por lo menos yo no lo conocía, pero la base matemática asociada a todo ello sí que existía, porque la base matemática sigue siendo la misma, y se consiguió un proyecto, hoy en día esto lo llamarían un proyecto de Small Data, pero a la empresa le supuso multiplicar su cotización en bolsa, en la bolsa española, pues creo que por cuatro o por cinco, con lo cual, eso sí que es un resultado de los de verdad buenos. Hay otro ejemplo de una empresa actual en la cual estamos trabajando, estamos desarrollando, es un proceso que tiene que ver también con un proceso en continuo, en una empresa química, en este caso es una multinacional instalada en España, es una planta en Asturias, es un proceso también muy similar, una fabricación de fibras, unas fibras especiales, y bueno, pues un proceso exactamente igual, que es lo que estamos haciendo, hemos sensorizado un montón de partes del proceso, estamos generando un montón de datos, estamos ahora con esa segunda parte del proceso analítico para tratar de mejorar las productividades, sobre todo, en este caso es más para tratar de mejorar las calidades del producto final, y se está consiguiendo, y se está consiguiendo, de verdad, lo que quiero trasladaros es que uno cuando habla de Ligdata parece que está hablando de cosas que tienen que ver, pues casi casi más con las empresas de servicios, y siempre se asocia más al concepto casi casi de servicio que otra cosa, pero no, no tiene por qué ser así, y de hecho, yo tengo ejemplos reales y buenos de aplicaciones en empresas industriales, con lo cual os animo a que, si consideráis que en vuestra empresa, que en vuestro negocio, que en vuestra organización, hay posibilidades de lanzar un proyecto de este tipo, pues que os lo planteéis, y por cierto, la convocatoria que nos están presentando hoy, creo que es una oportunidad inmejorable para hacerlo. Por mi parte, poco más y nos vemos luego. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Roberto, por tu aportación. En efecto, has puesto el toro en suerte para abordar el proyecto de Big Data en el sector industrial y que a las empresas industriales que están convocadas, pues, tengan interés por plantearse este tipo de proyectos y cómo pueden mejorar su competitividad, su productividad, su aproximación al cliente y, por supuesto, los procesos productivos, como estabas comentando. Por eso, ese toro le queda a Álvaro Jiménez, que es el coordinador técnico del programa de Data Factory, promovido, como decía, por la Consejería de Transformación Económica e Industria, Conocimiento y Universidades y que, he oído de la Escuela de la Organización Industrial vamos a tener la oportunidad de desarrollar, decía, promovido, que no se me olvide también un actor fundamental que es Sandetel, a través de Sandetel, de la empresa pública, y decía, desde hoy vamos a tener la oportunidad de desarrollar ese proyecto y Álvaro va ahora a exponer en qué consiste y cuáles son las bondades del mismo y, desde luego, por nuestra parte, animar a las empresas tanto industriales como TIC, porque veréis que tiene una doble vertiente a que participen en el mismo. Álvaro, cuando quieras. Ahora, gracias, Paco. Bueno, como ya se ha dicho, como ha dicho Rocío, la Junta está haciendo un esfuerzo grandísimo en averiguar las necesidades del tejido industrial de nuestra comunidad y proporcionar herramientas que ayuden al desarrollo y a la evolución de nuestra industria hacia lo que se ha dado en llamar la industria 4.0, industria conectada. Entonces, dentro de este ámbito se marca el programa que ya veremos más ahora a final de la jornada del desarrollo directivo de la industria 4.0 y sobre el que vamos a hablar ahora que es el Data Factory. En qué consiste, que además está en fase de captación ahora, como ya se ha dicho también hasta el 3 de mayo. ¿En qué consiste el programa Data Factory? El programa Data Factory pretende un objetivo doble. Por un lado, seleccionar un conjunto de empresas industriales en las que se pueda desarrollar un proyecto de Big Data y por otro lado, seleccionar un conjunto de empresas tecnológicas a las que se les ayude a implementar un proyecto de Big Data. De forma que se definirán binomios empresa industrial y empresa tecnológica que trabajarán juntos, recibirán un primer proceso de formación y después trabajarán conjuntamente y también y también y también por un equipo de mentores de la escolarización industrial en implementar un piloto de Big Data. Esto es una iniciativa que es totalmente disruptiva, totalmente novedosa, de hecho hay una, se ha hecho antes en Navarra, pero somos, creo, Rocío, el conejillo de Indias aquí. Entonces, hay muchas expectativas sobre este proyecto y de hecho estamos recibiendo bastantes solicitudes. ¿Cómo es la estructura del programa? El programa empieza el 10 de mayo y acaba el 21 de junio en su fase formativa. En esa fase, además, hay como dos ramas paralelas en las cuales se formará por un lado a las empresas tecnológicas, pues un proyecto de Big Data, cómo se implementa, desarrollar tecnología y enseñarles a, queremos desarrollar que nuestras tecnológicas sean potentes en la implementación de proyectos de Big Data. Y por otro lado, en paralelo, queremos también formar a las empresas industriales que se ofrecen voluntarias y que tienen interés en realizar el proyecto piloto, bueno, en el que requiere un cliente, una empresa cliente de preparación y de preparación de datos y de existencia de datos y de incluso de estructura interna corporativa para poder, para que un proyecto Big Data se pueda implementar en ellos. Hay una parte formativa de sesiones webinar online en directo y otra parte formativa de trabajo y de sesiones asíncronas que podrán seguir las empresas tanto tecnológicas como industriales a lo largo de este periodo del 10 de mayo y el 21 de junio se estiman unas 26 horas de formación para las empresas industriales y unas 46 horas de formación para las empresas tecnológicas y a partir del 21 de junio se abrirá un periodo hasta el 25 de septiembre en el cual los binomios empresa TIC empresa industrial trabajarán conjuntamente en el desarrollo e implementación de un piloto de tecnologías de Big Data este es el esfuerzo que se estima que deben dedicar a esta segunda parte está en torno a 50 horas se asignará un conjunto de mentores cuyos criterios de asignación será pues en función del sector industrial al que pertenezca la empresa del sector industrial en el que la empresa tecnológica tenga más experiencia y de también se buscarán mentores que ya aporten especialización anterior en estos sectores todo se hará online y el periodo está abierto pues ya os digo desde hace una semana hasta el día 3 de mayo aquí atrás no sé si Paco puedes pasar por favor este es el la landing page que se ha creado para la solicitud de las empresas industriales y aquí abajo aparece el registro el enlace directo al registro de solicitud de las empresas industriales los criterios para ellas son complejos es decir no cualquier empresa industrial puede acceder al programa necesita como decía primero ser industrial y andaluza tener un buen banco de datos no se puede hacer un proyecto de data de factoría de datos si no hay un buen banco de datos con lo cual esto nos lleva a que como mínimo pues hayan tenido alguna implantación medianamente compleja alguna experiencia medianamente compleja en implantación pues de ERP de SRM de implantación de sistemas de gestión de la producción o de gestión de logística de almacén es decir tiene que haber un conjunto de datos y un histórico mínimo que permita jugar obviamente con disponer de un banco de datos amplio para poder definir un piloto la empresa y esto se está evaluando en entrevistas directas tiene que tener objetivos claros de lo que pretende hacer con la implantación del proyecto piloto y tiene que tener también un afán de continuidad de continuar después con el mismo no sirve tampoco empresa en las que esto no va dirigido solo a un participante de la empresa sino que se pretende que haya al menos dos o tres personas del equipo directivo de la empresa implicadas la dirección la persona que dirija la parte tecnológica la persona que dirija el proceso productivo es si se pretende que haya una estrategia implicada todo el comité de dirección para que haya una estrategia clara de aprovechamiento y de continuidad del proyecto tiene que haber sistemas de procesos bien definidos internamente ya sean normas de calidad o ya sean sistemas certificaciones de calidad o sistemas de gestión de procesos más o menos desarrollados pero que como mínimo estén bien definidos los procesos porque sin eso no se va a poder tampoco definir muy bien el conjunto de la implantación del proyecto piloto y además debería de tener pues algún tipo de habilitadores tecnológicos ya sea sensorización como comenta Roberto ya sea pues algún tipo de como mínimo herramienta de visualización de datos BI alguna solución algo de robótica es decir algo como decíamos que que permita obtener datos no solo de gestión sino también de automatización y del proceso productivo por otro lado hay otra landing que es esta que muestro aquí que es la dirigida a las empresas tecnológicas abajo aparece el acceso directo al registro y para las empresas tecnológicas tampoco puede hacer cualquiera es decir si pretendemos que aunque no se requiere un conocimiento y una experiencia amplia en proyectos de Big Data lo que si pretendemos es que como mínimo tenga un equipo de técnicos que hayan recibido algo de formación porque aquí no se va a partir de cero aquí se va a tratar de desarrollar un piloto pero no se va a dar un curso de formación intensiva de lo que es Big Data cualquiera que no conozca nada no va a poder recibir esta formación tiene que tener un equipo de técnicos un equipo de acreditación o sea algún mínimo acreditación o conocimiento interno en la empresa y además experiencia sectorial en alguno de los sectores industriales el plazo como decíamos está abierto hasta el 3 de mayo y bueno animamos a a todos los que nos estén viendo a escribirse a solicitarnos información en la landing están también los accesos para el teléfono y el mail de contacto para proporcionar cualquier aclaración cualquier duda resolver cualquier duda que sea que surja o que sea de interés por aquí ya está muchas gracias gracias Abro no sé si tienes ahí en mente el proyecto y los procesos van a estar muy tutorizados por expertos en implantaciones de big data y en el ámbito industrial que si esos binomios a los que hacía referencia el árbol de industria con empresa TIC van a tener un tutor y luego hay una también una una dirección técnica que supervisa también todos esos trabajos para la implementación o para la definición del proyecto el proyecto lo que pretende es definir ese para la redundancia ese proyecto de big data en cada una de esas empresas industriales para tener ya dar el siguiente paso que sería la implementación del mismo entonces por así decirlo no voy a hablar de control de calidad pero la excelencia que van a tener esos proyectos está fuera de toda duda avalada por esos tutores decía no sé si tiene la relación de tutores que van a participar en el programa de big data industrial bueno los tutores se han seleccionado a todos dentro del ámbito de colaboradores que habitualmente trabajan con nosotros en los distintos programas de big data que tenemos y también son gente que además no solo esto es un poco extensivo a todo el personal que trabaja en la escuela de gestión industrial no son gente que se dedica solo a docencia sino son gente que ya está desempeñando estas funciones en sus propias empresas en sus propias empresas y en sus propias clientes industriales como ha sido el caso del compañero Roberto entonces ¿qué significa esto? que esos binomios como he dicho antes se van el tutor se va a asignar en función de la capacidad del conocimiento que tenga tanto del proceso productivo al que se quiera aplicar el piloto de big data como también del sector de que haya trabajado ya en el sector de cada una de las empresas los seleccionados van a ser ocho ocho empresas industriales y ocho empresas tecnológicas con lo cual vuelvo a insistir en la oportunidad que es esto y en la limitación de las plazas así que animamos a que a que se lo solicitéis porque la verdad es que va a ser un tanto calidad como a nivel de poder conseguir un resultado tangible va a ser una oportunidad única hago hincapié en esa palabra que la iba la tenía aquí apuntada para para citarla que es la de oportunidad es un proyecto que es una auténtica oportunidad para las empresas industriales y también para las empresas TIC es gratuito para los participantes están siguiéndonos a través de la de la de la emisión online a través de la plataforma Juan Ignacio de Arcos que es el director académico y el responsable de toda la parte de formación tanto para empresas industriales como para empresas TIC que es el director de los programas de los programas de Big Data Machine Learning Deep Learning Inteligencia Artificial en EO y Andalucía y decíamos un profesional con muchísima experiencia en la implementación de este tipo de proyectos y en el desarrollo de este tipo de acciones y también está presente aunque he visto que ha salido y ha entrado y está presente Wolfram Rozas que es un profesional también con muchísima experiencia en implementación de proyectos de este tipo con una larga carrera profesional en IBM y que va a ser el director de esa parte de tutorización como decía todos los avales y todas las garantías para llevar este proyecto a puerto así que animamos a todas las empresas a participar si no hay cuestiones tanto que se pueden formular a través del chat o aquí presencialmente sobre el mismo y si no al final dejaremos también un pequeño turno por si alguien quiere preguntar algo o aclarar algún aspecto o hacer alguna observación pasamos a otra parte angular fundamental en este evento que tiene que ver con el cierre del programa de desarrollo directivo en industria 4.0 también dejamos que hablo Jiménez que ha sido el coordinador del mismo el coordinador técnico del mismo pues que proceda a dicho cierre gracias Paco el programa de desarrollo directivo en industria 4.0 que ha acabado recientemente ha consistido en trabajar con 30 empresas industriales todas andaluzas en elaborar principalmente dos 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 sitos conseguir dos sitos fundamentales por un lado ayudarles a desarrollar el o a evaluar su situación en cuanto a la transformación digital a través del modelo de desarrollando el diagnóstico a través del modelo de madurez digital de la Junta de Andalucía y con este punto lo que hemos conseguido es hacerles ver cuál es su situación real y esto ha sido después Roberto quería comentar algunas palabras al final pero ha sido y los mismos participantes ahora hablarán ha sido un hito importantísimo para muchos de ellos porque realmente ha sido como un baño de realidad de darse cuenta de cuán lejos estaban de donde ellos creían estar y por otro lado como segundo hito importante ha sido la elaboración del plan de transformación digital un plan de acción específico con acciones presupuesto y plazos concretos de cómo evolucionar hacia el modelo objetivo que cada una de ellas podría llegar a nivel de datos es importante decir que para y para participar en este proyecto en el cual el máximo eran 30 empresas se recibieron casi 350 solicitudes y ha sido un proceso de selección y de criba durísimo han participado 30 empresas como digo con una para que os hagáis una idea con una facturación conjunta de casi 600 millones de euros entre todos los participantes con más de 2.000 todas las empresas participantes suman más de 2.000 empleados y hasta han representado más de 20 sectores hemos tenido empresas agrícolas empresas puras de transformación química de transformación de fabricación de maquinaria de todo tipo ahora vamos a enseñar los logos de todas ellas y el proceso ha sido muy intensivo han sido 6 semanas de formación intensiva todos los días de 2 horitas aunque en principio se pensaba que iba a ser algo menos pero al final todo ha sido queremos más queremos más queremos más no había forma de que los alumnos se desconectaran del curso y ahora Roberto dará después de ello ha sido muy intenso pero ha sido también yo creo que muy gratificante y ahora os digo tenemos aquí 3 ejemplos que hablarán también es cierto que lo que se ha conseguido hasta ahora es un inicio es decir ha sido la constatación de lo que se de que de cuán necesario es esto en el tejido industrial y también de la gran oportunidad que se ofrece y se abre como un camino que se inicia hacia bueno hacia el proceso de transformación que puede ofrecer la transformación digital como como un gran salto evolutivo en la industria andaluza además se habla también mucho y todos lo vemos en la tele todos los días de los fondos europeos de los fondos Next Generation bueno ya se está diciendo claramente que que las empresas que tengan planes de transformación digital van a estar mejor posicionadas a la hora de recibir y de solicitar y de recibir buenas evaluaciones los fondos que salgan que vayan saliendo en teoría en breve aquí os dejamos algunos de los de los bueno luego de todos los participantes como decía había empresas agroalimentarias empresas aeronáuticas empresas puras de transformación como digo transformación de pues de maquinaria envases cajas hasta una empresa muy curiosa de productos aeróticos que no tenemos la la casualidad de tenerla hoy aquí con nosotros y bueno digo así una con una más de 20 sectores productivos diferentes reflejados en el programa ha sido realmente algo muy intenso y ahora vamos tenemos aquí a tres voluntarios que hemos que querrían que bueno que han solicitado presentar el resultado de sus proyectos que bueno pues como digo de su participación en el programa en estas seis semanas de programa en primer lugar de ahí paso Alonso Araujo Ferreira de Cuadros Eléctricos Araujo Seara ¿Qué tal Álvaro? Perdón Bueno buenos días me gustaría empezar dando las gracias a lo tengo que hacer a Junta Andalucía y a la de hoy por darnos esta posibilidad de estar en este programa de haberlo hecho y a ver suscribo todo lo que ha dicho Álvaro en cuanto al el abrirnos los ojos el darnos este baño de realidad por lo menos a mí me lo han dado y decir ¿dónde estás y dónde tienes que ir? lo tenemos muy claro entonces muchas gracias también a los participantes porque bueno a los que están antes de a Roberto muchas gracias y a Javier que están en streaming porque la entrega ha sido brutal con todos nosotros tantos días y a los participantes porque yo por lo menos la calidad de vuestras intervenciones ha sido realmente muy provechosa para mí bueno quiero advertiros va a ser una presentación muy modesta muy modesta acorde a la empresa familiar ¿vale? que es lo importante de todas maneras y a eso lo hemos hablado hasta aquí Alberto que es el malo mío no es lo modesto que es sino lo claro que tenemos dentro del consejo de administración que es la familia donde queremos llegar para mí es lo importante bueno esta empresa familiar echó a andar en este formato actual en 2009 se dedica a la fabricación de cuadros eléctricos y emplazó al principio emplazó su fábrica en una nave de 500 metros y éramos 5 empleados el primer año completo de trayectoria pues se facturó pues lo que se indica unos 263.000 euros ese es el primer hito que quiero traer aquí hoy segundo hito es nos vamos a 2017 en el que la empresa bueno registra el nombre comercial de Ceara que será crónimo de cuadros eléctricos Araujo y trasladamos la fábrica a una zona operativa un poquito mayor de 1000 metros con más oficinas y centramos el abrimos el abanico de la línea de negocio no solamente fabricamos subestaciones eléctricas sino que nos metemos en el sector industrial en el del agua infraestructura petroquímicos startups también apoyamos algunas y el fotovoltaico la facturación en 2018 pasó a 1.800.000 euros y el último hito que quiero traer hoy aquí es este año 2021 estamos vamos a ya en junio dentro de un mes y poco más vamos a trasladar de nuevo a la fábrica a una zona operativa ya no en Sevilla en Alcalá de Guadaira muy cerca con una zona operativa de 6.000 metros cuadrados los empleados ya aumentan a 30 y ya pues tenemos una estructura con varios departamentos con nuestra oferta producción ingeniería y más de venta y bueno y luego los profesionales eléctricos y mecánicos la facturación el año pasado año de COVID año complicado pues batimos récord dos millones casi dos millones y medio de facturación hay dos cosas que quiero apuntar que también ese baño de realidad al final algo no estamos haciendo bien que es 2018 se implementó un ERP empezamos a alimentarlo con todo con toda la información que se generaba en la empresa y en 2019 al año siguiente se implementó otra herramienta también que es el Analytics para analizar esa información y poder tener mejor acceso a esa información para tener mejor criterio a la hora de decidir sobre todo en fase de oferta productos que hacemos pues ahí pongo unos ejemplos hay cuadros para subestaciones de electricidad pues para el sector minero también cuadros de potencia y distribución cuadros de control o sector fotovoltaico y luego también tenemos varios proyectos hemos colaborado en varios proyectos internacionales como es una hemos hecho varias plantas de salvadoras para Emiratos Árabes Unidos cabina de refrigeración de transformadores para Estados Unidos y Francia o la última que salió que es la planta de reciclaje de polvo de acero para China diagnósticos realizados hemos hecho en este programa dos herramientas hemos utilizado una de la Junta de Andalucía en el informe de resultado de madurez digital en la que arroja un coeficiente del 39% con bastante recorrido todavía por el arte evidentemente y esa herramienta de la Junta casa muy bien con la de ADA que es a nivel nacional en la que nos muestra la empresa en un nivel competente también con un enorme recorrido por delante el momento clave ha llegado he puesto una reseña de varios medios de comunicación en cuanto a la necesidad de transformación digital en cuanto a los fondos o las ayudas que se van a hacer realidad en breve y que es una transformación empresarial cultural y tecnológica en la que se van a tomar mejor las decisiones va a haber una mayor colaboración más visibilidad satisfacción una generación de datos también que gestionar como ha estado hablando Álvaro y Roberto en cuanto al programa de este nuevo que se va a abrir ahora y bueno nosotros estamos aquí el pasado no se puede cambiar el futuro todo por delante hay que hay que hay que trabajarlo y en eso se estamos de este modo pues presentamos nuestra nuestra línea estratégica y objetiva en primer lugar es invertir en un software de ingeniería mecánica y eléctrica ¿por qué? porque con ese software va a simplificar los procesos de ingeniería vamos a tener un acceso a los datos de toda la cadena de creación de valor aumento significativo de la eficiencia integración y automatización de ingeniería diseño y construcción de armarios en 3D conexión a procesos mecánicos y asistente virtual en el cableado manual de armarios proporcionando información en formato digital y en 3D que es la realidad aumentada que hemos también analizado durante la trayectoria del programa en segundo lugar un centro mecanizado en el que se bueno se van a ir recibiendo órdenes de fabricación directamente del software que acabo de citar se va a lograr la customización individual para adaptarnos a las necesidades de cliente en cada momento y luego también muy importante la fabricación en serie bajo los principios de industria 4.0 que permitan alcanzar la personalización en masa en tercer lugar un CRM en el que nos permita la gestión del portal del empleado con todo lo que conlleva eso la gestión y atención también del cliente y la automatización muy importante de tareas conectando toda la información esta del CRM con el resto de procesos claves que tenemos en la empresa entre ellos en particular el ERP y por último la creación de una plataforma colaborativa colaborativa no solamente con clientes y proveedores como os indicáis sino también muy importante que colabore por ejemplo con la universidad tenemos suscritos varios convenios con la universidad de la Prado de Lidia de Sevilla y o también con centros tecnológicos de investigación en el que podamos tener un feedback de cosas que se vayan haciendo la empresa o que ellos vayan también gestionando o investigando y luego también por supuesto la generación de nuevos canales de contacto y contratación de clientes estos son nuestros cuatro puntos de inicio y no parar y no parar a seguir adelante eso es todo muchas gracias muchas gracias Alonso por el proyecto empresarial y por el proyecto de transformación que has presentado enhorabuena Buenas tardes buenos días supongo que nos conocemos algunos ya por la voz y por el que hemos participado en el curso y la verdad que fui uno quizás de los provocadores de este acto porque creo que aunque la pandemia está también tenemos que vivir es decir no solamente hacer todo ya online tener todo videoconferencia eso está bien no ha permitido y creo que ha venido para quedarse yo creo que en el futuro mucho uso del Zoom mucho uso de Teams Slack y compañía se va a dar y nos permite primero llegar a puntos que no tienes que coger un avión y hacer tres mil kilómetros para ver un cliente yo creo que hoy en día sí que es cierto que hemos cambiado cosas vamos a seguir cambiando cosas pero cuando estaba escuchando yo a Roberto estaba viendo el dato el dato y digo bueno el dato pero para qué queremos el dato es decir creo que lo importante hoy en día no solamente es el dato y la gestión del dato sino qué es lo que nos motiva a ver en el dato una fuente de inspiración una fuente de creatividad una fuente de nuevos negocios y de gestionar mejor los propios negocios es importante que la gente tengamos claro cuando iniciamos un proceso por lo menos me pasa a mí un proceso de transformación digital tengamos claro cuáles son nuestros objetivos y creo que aunque ahora recordando todo el curso que hemos tenido la primera parte fue para muchos fue tediosa porque eran conceptos muy que ya lo hemos visto muchos cuadros muchas patrices de análisis de mercado etcétera pero muchas veces cuando nos enfrascamos en proyectos digitales perdemos esa noción entonces yo creo que es muy importante que tengamos claro para qué queremos el dato para qué queremos la transformación digital y eso nos va a ayudar mucho a tomar decisión lógicamente en mi área que es la dirección financiera estamos más acostumbrados a evaluar los proyectos es decir no cualquier proyecto sirve para la empresa si tenemos claros los criterios somos capaces de evaluarlo tanto económicamente como a lo mejor por oportunidad de negocio etcétera bueno no voy a enrolla más porque me gusta hablar mucho mi mujer me lo dice cállate y pon el lavavajilla empezamos con bueno está basado un poco en algunos que estuviste ese viernes famoso viste mi mi presentación más o menos lo mismo hemos añadido un poquito de cosas yo no sé si podrá ver alguien puede darle porque no veo yo el pulso si puede es que no sé si tenemos oportunidad de verlo Álvaro Álvaro yo te lo pasé aquí está aquí está está aquí no está lo intentamos por lo que está está solo la imagen parece no no pero no 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 os preocupéis era un vídeo sobre la empresa sobre cómo es la empresa y la verdad está muy bien entonces incluso para mí podía dar también una serie de de tics de por dónde va a ir nuestra transformación digital pero bueno el timeline de nuestra empresa es llevamos 50 años en el mercado somos una empresa granadina fundadores granadinos y aunque yo no soy granadino pero sí que es cierto que estamos con bueno trabajando no solamente en Granada tenemos dos empresas tenemos un grupo pequeño grupo industrial y lo importante es que bueno trabajamos un sector muy complicado no es chic o sea nuestro producto no es un producto bueno para enamorarse la verdad que nadie compraría una máquina nuestra para ponerla en su casa pero sí es cierto que interviene en muchos procesos y es una máquina muy de nicho es decir somos una empresa que trabaja en un nicho muy importante en la construcción ¿de acuerdo? nosotros tenemos una nave bueno son dos naves fundamentalmente y que componen 20.000 metros cuadrados de superficie cubierta nosotros en lo que es la parte de I más D que será que ha ido la I chiquitita se ha ido abajo a la punta de la estrella es que la estrella para nosotros es importante nuestro logo si veis la I tiene una estrella ¿vale? y el logo nuestro no sé si algunos por similitud podéis averiguar cuál es el símbolo que representa el símbolo es una granada nosotros como empresa granadina es una granada que ha cogido ya y ha evolucionado hacia un carácter más andrógino e incluso parece ya una persona ¿no? como una persona con los pelillos así tiesos y tal bueno eso fue un proyecto que también la Junta Andalucía apoyó en el cambio del logotipo de la marca y fue bastante importante para nosotros bueno tenemos lo que es la sección de I más D que en el vídeo se veía muy bien mecanizado la sección de mecanizado con centros mecanizados automáticos tornos etcétera el montaje que es la pieza fundamental de la empresa es decir ahí es donde se produce digamos toda la copia de material y se produce el montaje de muchas máquinas muy diferentes la subcontratación que nació como vuelvo a decir como una necesidad pero que a la vez evoluciona hacia un negocio es decir nosotros en Granada no es un sector industrial importante no hay apoyo como pasa como el País Vasco donde hay mucha sinergia entre grupos empresariales entre polígonos etcétera en Granada la verdad que hay poquitos en ese aspecto hay mucho rama comercial turístico pero industrial muy poca entonces nació la necesidad de mantener de crear una empresa de subcontratación que tuviera la posibilidad pues de realizar pintura pintura para máquinas que están digamos sufren un desgaste muy importante porque están en condiciones muy penosas de que no vale solamente pintarlo sino un tratamiento especial de la pintura se creó Pilting que empezó pintando y también con punzonadoras que eran las que cortaban las chapas ya con el tiempo esas punzonadoras tecnológicamente estamos hablando de menos de 10 años han pasado una punzonadora que es simplemente golpear el metal hasta romperlo y hacer y cortarlo al corte por láser y el propio láser ya ahora ya ha evolucionado hasta un láser de fibra que es capaz cortar un montón de milímetros de chapa etcétera y a una velocidad que os podéis quedar palmados o sea yo no he visto una máquina que corra más que un láser cortando una chapa entonces la verdad que se ha evolucionado tecnológicamente y ahora nos toca a nosotros pues empezar con el servicio al cliente también que es el servicismo que es un negocio industrial parece poco lógico pero sí es un negocio que a lo mejor la gente no se va a quejar mucho de devuelve la máquina el importe pero sí la máquina la tengo parada ¿qué tengo que hacer para que la máquina funcione? o sea tú no puedes parar a un albañil o un constructor entonces lo que tenemos que dar es soluciones rápidas y además con un problema con la problemática que trabajamos en el mundo no solamente en Granada en Málaga o en Sevilla tenemos máquinas instaladas me hacía gracia pero hasta en Tierra de Fuego nos llamaron porque se le había congelado el aceite de una máquina ¿cómo puede ser que se pueda montar? pero es que en Dubái y en Qatar muchos de los estadios han usado nuestras máquinas para construirla y las temperaturas eran superiores muy superiores trabajaban en torno a 50 grados de temperatura y una densidad de polvo impresionante es decir y aguantaban porque sabéis que el polvo se incrusta en las piezas pequeñas en los orificios y va desgastando actuando como una lima que al final lo que hace es desgastar el metal provocar holgura holgura vibración vibración rotura entonces bueno al final tenemos unas condiciones de todo el mundo y lo que nos implicaba era ver qué soporte podemos tener para el tema de la máquina del servicio de la máquina bueno las líneas de productos pues ya tenemos pues la cortadora famosa hand safe la que no corta dedos tenemos ya una segunda versión que es una nueva tecnología que ya no hace falta tocar el disco o sea que ya hemos avanzado más una máquina que extrae el polvo a la hora del corte es una máquina ligera sirve para el tema de las reformas en casa en la parte de superficie la tritón la tritón ya lo comenté en mi anterior presentación es una máquina que lo que hace es reciclar el escombro dentro de la propia vivienda imaginar una reforma de un piso es un séptimo que tiene que usar para bajar el cascote seguramente el ascensor bueno pues esta máquina lo que hace es recicla pulveriza digamos el cascote lo convierte en arena que se puede usar para el mortero para seguir en la misma obra con lo cual reciclamos lo que es no solamente la evacuación de escombros sino también la utilización de nuevos componentes la máquina zanjadora de doble disco para hacer la zanja es decir antes cortaban en un sentido y a la vuelta cortaban en otro sentido para tener la zanja hemos aumentado la productividad pues un 50% es decir que ahora ya en el mismo sentido hacen los dos cortes para hacer la zanja también hemos usado esa máquina ahora para la instalación de fibra óptica en determinados sitios como son aeropuertos o a lo mejor grandes instalaciones que necesitan un surco muy pequeño en el suelo donde se va instalando el cable de fibra óptica y la máquina que hemos metido ya por fin un tema de IoT con toda la gestión con el móvil podemos gestionar la máquina a través de una aplicación el móvil que somos en este momento ahora mismo los únicos en Europa que hacen con este tipo de máquinas hay máquinas más sofísticas que las nuestras y la gama de disco y corona que bueno que ahí tampoco hay mucha hay mucha tecnología en cuanto qué tipo de disco hay que aplicar para cortos material pero bueno tampoco eso es nuestro mundo en cuanto a los canales de venta sí que nosotros hemos sido muy innovadores al principio lo comentaba que nosotros en el 2001 ya teníamos SAP instalado instalamos SAP no es SAP Business One que es así el posterior estamos hablando de SAP R3 que ahora es el CC y que mañana será HANA nosotros lo tenemos ya instalado con lo cual hemos peleado mucho y hemos sufrido mucho y ya nos parece cualquier cosa que nos echen en tecnología nos parece fácil montamos tenemos bueno tenemos 1300 puntos de venta el CLIC OSIMA el portal de atención a clientes que está entre idiomas francés español inglés está abierto del año 2013 2012 aquí empezamos a abrirlo tienda online la primera que abrimos fue en el Reino Unido e Irlanda todo en inglés y en libras esterlina la abrimos para el canal B12 y clientes finales la abrimos en el 2013 y ya hemos abierto Alemania también todo en alemán y en Francia todo en francés lógicamente y en España que ha sido la última ¿el diagnóstico de la realidad actual? bueno pues el diagnóstico he señalado tres colores el amarillo donde tenemos carencias pero no son urgentes ni súper importantes no súper importantes sino que estamos en tratamiento el verde que creemos que son el análisis que hemos hecho entre todo el equipo directivo es donde tenemos nuestros fuertes que son los canales de venta catálogo de productos reputación e imagen y la parte roja es donde posiblemente tengamos los mayores problemas problemas que no quiero tampoco definirlo aquí y hacer un análisis de cada uno de los problemas que creo que son extensivos a todos los que estamos aquí y trabajamos en la industria ¿no? el tema de lanzar un producto nos cuesta mucho trabajo todavía con muchas herramientas que hay pero tenemos que aprender de las compañías de las startups o sea yo una de las cosas que me ha sorprendido más en estos últimos años ha sido la irrupción de este tipo de empresas en el mundo ¿no? y ellos trabajan con un concepto que me encanta que se llama MVP lo que es el producto mínimo viable nosotros en nuestra empresa recuerdo yo al principio cuando entré que en el IMAX-D tratábamos siempre hasta que no estaba el último esquema de la máquina el último repuesto definido todo estuviera no sacábamos la máquina eso estábamos hablando de dos años cuando ya salía al mercado ya teníamos que volver a cambiar a hacer una release nueva porque habían cambiado cosas había componente el cliente no aprendíamos del cliente tenemos que dar hemos empezado a girar en ese tema ¿no? entonces lo que hacemos es vamos a sacar una máquina simple y vamos a aprender del mercado vamos a aprender del cliente vamos a ver que lo que falla sirve y al final todo uno dice oye esta máquina es que no sirve para el mercado el mercado no demanda este tipo de productos entonces hay cosas que tampoco se requiere instalar y hacer instalaciones complejas sino muchas veces de la propia cultura de la empresa de la propia organización de la empresa impulsar procesos de toma de decisiones procesos de análisis y de modelo de negocio ¿no? que yo creo que es muy importante también bueno el diagnóstico realizado yo la verdad o soy muy mentiroso pero a mí el ADA y el de la Junta Andalucía me dieron dos resultados diferentes en una la experiencia del cliente aquí en la Junta Andalucía me lo ponía muy bien en comparación al resto y en ADA era el contrario digo o yo me lia con estas preguntas la verdad que es muy pesado el ADA yo no sé cuando habéis hecho lo de la informelada llega un momento en que uno ya no sabe si el que está preguntando es el programa ahora estudio yo ya no sé lo que me está hablando no sabía de qué me estaba hablando el ADA pero bueno lo intentamos acabar y salió y salió esos resultados bueno y nosotros nosotros hemos abarcado cuatro grandes áreas ¿no? cuatro grandes áreas y hemos definido proyectos los proyectos estos muchas veces me decían me dicen a mí joder Antonio Ares ¿por qué está escribiendo la carta de los reyes magos de mi hija? porque cabe que dice algo esta tecnología me lo pido me lo pido me lo pido digo sí es importante decir lo que tenemos que pensar es si nosotros esa tecnología nos va a servir o no nos va a servir y segundo vamos a empezar a analizar yo no estoy diciendo que ya tengamos los proyectos cerrados es más uno de los handikas que tenemos en el tema de la tecnología para mí es fundamentalmente a ver quién me va a hacer eso y a qué precio me va a hacer eso mañana oye implantar un ERP facilísimo el que queráis pega una patada y te caen hasta del techo los implantadores desde SASG Navision SAS Binewan SAS AFC HANA te caen a puñado pero y de IoT y del tema no sé de Big Data vale Big Data ¿cuándo se considera un proyecto Big Data? ¿a partir de cuántos teras de información? ah de ¿cómo lo voy a gestionar? ¿lo voy a gestionar en la nube? ¿lo voy a gestionar en un primis? ¿o lo voy a gestionar yo que sé de la manera que se va usando la tecnología? en definitiva yo me estoy dando cuenta que ahora que vamos a empezar determinados proyectos y ahí están lo del chatbot por ejemplo claro nosotros uno de los proyectos importantes es el tema de la asistencia técnica 24-7 y en tres idiomas ¿vale? es decir un cliente que tenga una máquina nuestra en Tailandia o en la Isla Reunión que tenemos muy buenos clientes en la Isla Reunión el próximo viaje que voy a hacer en plan de negocio y pasar a la Isla Reunión y me decía que oye que el problema son muchas veces las diferencias horarias vuestro servicio de asistencia técnica la única forma de usarlo es a través del email bueno pues queremos poner o queremos poner en marcha un sistema de bots entre idiomas y que vaya y con una tecnología subyacente que sea de Marching Learning es decir la misma máquina vaya aprendiendo de todos los errores y pueda dar alternativas para eso también necesitamos una fuente de información que nosotros hemos desde ya hace tiempo creado a través de lo que son vídeos vídeos de montaje de máquinas de soluciones de problemas etcétera al principio lo hacíamos hablado ya solamente ponemos lo que son frases y entre idiomas ya olvidaros de ponerle incluso música a los vídeos en muchos casos y eso lo queremos seguir apoyando solamente al cliente gestionando contenido dándole apoyo porque nuestro cliente claro tenemos los distribuidores y tenemos los clientes finales el cliente final también es muy importante para nosotros pero es el gran desconocido yo creo que casi todas las empresas industriales el conocimiento que podemos tener del cliente final no llega ni al 10% y eso porque ahora nosotros hemos creado los canales de venta directa con los canales para que os haya una idea en nuestra fábrica cuando vendemos un producto no tenemos ni TPV ¿por qué? porque lo normal era no vender un producto al final o venía la gente con dinero o nos hacían una transferencia bueno y ahora ya que hemos puesto Paypal para que puedan pagar por Paypal y es más fácil incluso por Bifum pero claro el problema era que no estamos preparados para eso y ahora resulta que nuestro cliente empieza ya empezamos a conocer al cliente entonces yo creo que la empresa industrial tiene que empezar a moverse en ese sentido crear canales específicos para el cliente final tanto de conocimiento como de compra y adquisición en relación con la empresa en la parte de producto pues yo creo que lo hemos hablado todos todos necesitamos meter algún componente IOT en el producto todos bueno en una lata de aceituna yo no creo que podamos poner un componente IOT pero una botella de aceite bueno cuidado en la etiqueta de la botella de aceite se puede poner cosas se puede poner código QR yo siempre digo bueno tienes que poner un dispositivo geolocalización pero un código QR porque no lo ponemos y poner un código QR en la zona página web donde participe el cliente y que pueda aportar sus datos y a la vez pueda crear una pequeña comunidad de clientes o sea lo importante es mover los temas y aquí nosotros sí que tenemos creo que es importante y además podemos hacerlo pero también me falla ahora el tema del IOT es decir quién me va a hacer el dispositivo y a qué precio me va a hacer el dispositivo y qué base voy a usar yo para la extrapolación de todos los datos para la gestión posterior de todos esos datos y sobre todo qué es lo que busco yo con todos esos datos lo que busco es básicamente enlazar con nuestros clientes final con el uso de la máquina la actividad de la máquina y después poder sacar modelo de negocio nosotros ya pensamos un poco más allá es decir qué es lo que necesitamos oye el futuro por dónde va la gente va a seguir comprando máquinas no lo sé la gente qué quiere resolver los problemas cómo podemos resolver los problemas podemos resolver lo bien que compra la máquina o bien que use la máquina bueno para que use la máquina podemos crear nosotros estamos pensando en un dispositivo que mide el tiempo de trabajo de la máquina perfecto y después pensar en cómo entregamos esa máquina eso lo complica cómo entregamos esa máquina y cómo recepcionamos la máquina bueno hay que pensar los negocios nunca han sido fácil si no todo el mundo tendríamos un negocio y tendríamos muchísimas empresas el tema del proceso pues otro problema que tenemos y ya con todo esto pues yo supongo que todos nos enfrentamos al día a día por la mañana aparte de la liquidez de la falta de pedidos la demanda ahora resulta que hoy en el mes de abril hemos vuelto a tener una demanda igual al 2008 en el sector nuestro la construcción no sé si acordáis el boom del 2008 antes que salió toda la crisis de la liquidez de la empresa americana la famosa subprime y todo eso ¿no? 2007-2008 fueron los momentos más sobre todo el 2007 mágicos de la facturación de la construcción se construía pero bueno en cualquier sitio y era horroroso no podéis ni imaginar las tensiones que teníamos dentro de la empresa para atender la demanda bueno pues hoy abril de este año hemos conseguido el mismo volumen de pedidos que abril del 2008 con un pequeño problema con un tercio de la producción de la capacidad productiva que tenemos en sí en ese año tenemos una plantilla que era tres veces la que tenemos hoy ¿qué es lo que podemos hacer? hemos aumentado la productividad no por dos pero casi por dos la productividad ¿cómo hemos conseguido aumentar la productividad? con el tema de la subcontratación por eso digo que cuando planteéis plantear las cosas no tengo que contratar tanta gente tengo que comprar tantas máquinas no vamos a pensar un poco en las capacidades que tenemos de poder solucionar ese problema de una manera urgente no esperar a contratar a una gente formarla lanzarla y el cliente está esperando mientras el tema de la subcontratación después del tema de la tecnología ¿vale? la tecnología que nos ha permitido optimizar mejor los procesos tenemos un grave problema que es que lo tendremos casi todo que es la gestión de stock la gestión de stock y el análisis predictivo de la demanda yo en el análisis predictivo de la demanda ya hemos empezado a dar paso con algún proveedor y lo que intentamos es hombre acertar al 100% eso va a ser imposible o sea partimos de que el análisis predictivo no va a ser al 100% eficaz ni fiable pero si yo ahora mismo hubiese sido capaz con un mes de antelación de ver la ruptura que iba a tener ahora mismo de pedidos oye pues me puedo preparar antes lo que actúa al final cuando buscamos el análisis predictivo es prepararnos con tiempo simplemente no vamos y después ese análisis predictivo trasladarlo a la gestión de los stock lo que son las demandas de productos lo que son las cadenas de suministro hoy muy amenazadas es que parece mentira pero efectivamente nosotros el tema del canal de Suez nos afectó porque compramos en China y compramos en Oriente Medio entonces tuvimos ahí un problema en la gestión de la cadena logística después lógicamente también entregamos y hoy en día el tema del Brexit no sé si alguno lo estáis sufriendo esto es peor que un dolor de muela yo no sé cómo un país civilizado como Gran Bretaña ha dado este paso y a peor vamos yo no lo entiendo a lo mejor ganarán dentro de años se sentirán orgullosos pero han creado una problemática que no hay ningún país ahora mismo en el mundo con una gestión aduanera tan ineficiente como el Reino Unido vamos yo es que hacía tiempo que no veía una cosa y bueno en el tema de recursos humanos aquí es la carta también de los Reyes Magos es decir necesito escribir contratar a un ingeniero informático capaz de darme todo lo que yo voy a pedir uff no lo sé no lo sé yo creo que es que soy más partidario de formar a la gente dentro de la empresa creo que tienen que evolucionar tienen que coger más capacidades desarrollar más capacidades que traer gente de fuera porque ¿qué pasa cuando traes gente de fuera? a la gente de fuera suele encapsularse es decir joder y con perdón soy ingeniero informático ¿cómo vas tú a decirme cómo hacer esto? y entonces es un problema que yo muchas veces nosotros hemos tenido cinco ingenieros informáticos en la empresa cinco y ya sé de qué pie coge a cada ingeniero informático son muy necesarios pero son muy últimamente hay mucha prima donna en el tema del ingeniero y más si sabes un lenguaje que sabes que eres casi el único que lo sabes o al menos estás dentro de la élite entonces yo prefiero ahora mismo ir evolucionando a la gente que sepa usar por ejemplo todo el tema de data de business intelligence que sepan usar la herramienta que sepan trabajar bien el SAP que sepan hacer bien los informes etcétera y después ya vendrá pues lo que tenga que venir que en este caso bueno colaboramos con muchas empresas externas de informática que nos dan ese servicio bueno ya nos da hoy mala brasa que me gusta mucho hablar muchas gracias y oye a ver si nos vemos ahora y podemos compartir esto ¿de acuerdo? gracias pues muchas gracias Antonio enhorabuena también a ti por el proyecto empresarial y por todos esos proyectos que tienes planteados ya hemos averiguado también quién es el promotor de este encuentro y quién lo lo propuso daba la gracia y aprovecho también yo a Roberto y a Javier que efectivamente nos está siguiendo nos puede estar hoy de forma presencial por el trabajo que han desarrollado con vosotros a lo largo del programa pues ahora está con nosotros Pablo Bono de Grupo Bono Innovación y Servicios que también nos va a hacer su presentación bueno buenos días yo soy Pablo director de Grupo Bono yo no he sido el partícipe activo en vuestra conferencia pero como empresario de Empresas Familiarias sí que está muchos días a las seis de la tarde ya en ese invierno oscuro y esas voces todas ahí escuchando y al final pues me sentaba yo también allí a hacer las cosas y he ido escuchando con todo el dato y esto y el más en fin todos los términos de sangricismo que usáis que entiendo que está bien bueno yo os pongo en situación nosotros hemos preparado una nosotros somos una empresa que quizás está más cercana a las emociones que al producto entonces como aquí hay mucho dato y muchas cosas hemos intentado confluir ese volumen de datos tan importante como vosotros lo hacéis y unirlo un poco con el producto que nosotros hacemos Grupo Bono es una empresa familiar estamos ubicados en Alcalá de Guadaira también la empresa se creó en el año 2003 y nosotros decimos que nos dedicamos a hacer del hogar un lugar mejor nosotros creemos mucho en la experiencia cliente en la experiencia que el cliente tiene cuando usa nuestros productos y al final cuando conseguimos hacer un amueblamiento un trabajo un proyecto intentamos que ese espacio para la vida que se crea sea algo que al cliente reporte una satisfacción en definitiva hacemos cocina hacemos armario hacemos mueble de baño hacemos todo aquel producto que sea una solución al final que alguien tenga en casa y se sienta cómodo y feliz con ella en cuanto al ADN o al que pensamos o al como somos que hay en el ADN de nuestra empresa nosotros tenemos un poco de historia detrás en mi pueblo en Alcalá de Guadaira ya por 1970 había una fábrica de muebles que se llamaba muebles más que es de donde salió digamos toda la camada de profesionales del mueble de cocina y creo que ya somos como el limse ¿no? ya porque fabricando muebles en Alcalá no quedamos creo que nosotros nada más nosotros mis padres trabajaban allí mis padres cuando aquella empresa cerró se tuvo que buscar la vida y bueno siguieron lógicamente en ese sector mucha de la gente que nosotros tenemos trabajando allí vienen de aquella época todavía ya muy mayores pero bueno al final eso en el ADN de nuestra empresa queda quedan valores como la calidad del producto la calidad del fabricado todo esto que digo ¿no? experiencia de cliente satisfacción en fin server intentamos tener los antiguos implementar los nuevos ¿no? que ahora que ahora se ponen tan en valor ¿no? lo de ser verde generar empleo de calidad todo esto todo esto lo hacemos porque bueno es que si queremos vivir nosotros entendemos que es necesario ¿no? al final desde el 2003 que fue cuando nosotros empezamos esta aventura mi hermano y yo lo único que hemos hecho ha sido pues y pelear implementando cosas dentro de nuestra empresa y crecer es verdad que hemos tenido en este crecimiento nuestros más y nuestros menos en cuanto a ordenación pero bueno al final siempre intentamos como alguna amiga me dice Pablo piense luego que hay que bajar balón y ordenarlo un poco y ya poco a poco yo me voy disciplinando y tengo mi equipo que también me ayuda a no desviarme demasiado ¿no? dentro de esa organización yo vi nosotros en plena inversión la crisis del 2007 fue para el mundo del mueble una bomba y lo que yo pude hacer en aquel momento fue hacer cosas hacer cosas yo tenía dos alternativas o hacía cosas o tenía que despedir la mitad de la plantilla y yo me puse a hacer cosas dentro de de esa manera de hacer cosas pues bueno empecé a hacer armarios armarios a medida que es la marca de cúbicos armarios seguía haciendo no era bastante porque no funcionaban los pedidos ni el FAS creé la marca de cubicocina para hacer cocina fabricada y ya que estaba si hacíamos los armarios y la cocina pues bueno al final el mueble de baño era un un artículo más esas son las marcas que nosotros tenemos de productos propios y fabricados que al final donde nosotros volcamos digamos todo el conocimiento que tenemos en esa materia específica ¿no? como seguíamos necesitando más cosas y además a nosotros nos va el crear y hacer cosas seguimos con la línea de capro componente que al final teníamos la necesidad de que o veíamos la oportunidad más que la necesidad la necesidad por nuestro propio fabricado y la oportunidad en el mercado que al final teníamos muchos clientes a los que le íbamos haciendo piezas les vendíamos componentes les distribuíamos productos total que hicimos la línea de capro componente donde uníamos digamos nuestra necesidad industrial con una nueva línea de negocio y después tenemos la parte de espacio bono que digamos en nuestro el sitio donde nosotros exponemos lo que somos capaces de hacer para que el cliente al final toque esta calidad tenga esta experiencia del producto que hacemos y al final pueda ver si lo que hacemos le gusta o no los canales de los canales de comercialización del producto hoy día están evolucionando también un montón nosotros atacamos el canal de distribución en dos grandes áreas por un lado hacemos el canal profesional estamos presentes en grandes superficies en canal el canal obra o cliente profesional donde hacemos un B2C y después tenemos un B2B perdón y después tenemos el B2C que lo utilizamos fundamentalmente en espacio bono donde atendemos a arquitectos decoradores interioristas y bueno un poco hacemos confluir nuestros fabricados que allí los toquen los vean en espacio bono y puedan puedan ver si lo que piden es mejor nosotros pensamos que el asunto de la calidad no para hacer las cosas aquí tienen por qué ser peores eso a veces cuesta un montón de trabajo porque sobre todo si tienes un mercado muy local la gente piensa que porque se haga aquí es peor que el de un alemán o un italiano y nosotros no creemos en eso y entonces claro eso nos obliga también a que la gente lo toque lo use y lo vea con todo lo que ello implica que es defender el producto la marca y la tierra y estamos vivos de momento todo eso nosotros tenemos nuestra sede centrada en Alcalá de Guadaira yo agradezco que haya iniciativas para pymes de aquí porque nosotros tenemos un componente muy importante que es que difícilmente nos vamos a deslocalizar porque vamos yo no sé muchos de los que hay aquí pero yo me encanta mi tierra me encanta mi pueblo me encanta mi ciudad y la verdad que considero que es una verdadera malajá tener que irte a Alemania a buscarte la vida o a China o esto por lo bien que se vive aquí porque yo vivo bien aquí en la sede central nosotros tenemos una planta de 4.000 metros la planta está perfectamente equipada con maquinaria para hacer lo que hacemos y después como al final uno empatiza con su equipo pues Ricardo que es con el que vosotros habéis hablado más vamos poniendo tables vamos recogiendo datos en máquinas ya las pistolas y ya dentro de las fábricas yo ya he perdido la cuenta de los ordenadores que hay porque hay más ordenadores que gente ya lo cual creo que es bueno para todo esto que estamos haciendo también creo que esto que o sea el poder estar aquí y que la gente no nos pueda ver nos pueda sentir tanto nuestra gente como la gente que esté aquí lo que nosotros transmitimos es muy importante yo estoy muy de acuerdo en la importancia del dato y por eso estamos aquí pero el punch cercano o el punch de la empresa cercana y un poco de intuición porque con tanto dato y un poco de intuición yo creo que se puede tener una pegada un poco más fuerte creo en eso también ¿vale? entonces lo personal y lo que uno es capaz de transmitir en persona no es lo mismo que en una vídeo ni nada más que dato algo más tiene que haber digo yo si no lo robó nos van a quitar del medio nosotros el tema del dato lo enfocamos centrando al cliente en el centro de todo de todo el proceso a ver cuando alguien nos compra un producto en cualquiera de los canales al final nosotros pensamos que tenemos que ponerlo en el centro los datos que nosotros somos capaces de generar los que el cliente es capaz de aportarnos cómo nosotros somos capaces de interpretarlo qué es lo que hay que hacer con esa ensalada es lo que nosotros queremos del dato porque queremos que el cliente sea parte activa dentro de todo el proceso es decir queremos que pueda opinar en el producto personalizarlo todavía más adaptarlo más a sus necesidades tener una trazabilidad continua y el cliente continuamente informado para que nosotros seamos capaces de darle una pegada al cliente más cercana que la que sea capaz de crearle otro competidor porque al final nosotros tenemos presencia nacional e internacional pero es que en ciertos productos el estar cerca es un valor y el ser de aquí es un valor y nosotros todos esos datos que seamos capaces de recoger lo que queremos es poner al cliente en el centro y un poco acercarnos ya no es acercarnos al cliente es meterlo dentro lo que nosotros queremos porque pensamos que lo vamos a vamos a ser capaces de hacerlo mejor así y ese es el enfoque que le hemos dado a nuestra presentación que para hacer esto me la he tenido que leer todo el proyecto ese también como vemos nosotros el contexto actual a ver hoy todo está conectado la gente las máquinas necesitamos predictivamente cuando se estropean para no fallar los trabajadores todos están ya picando con los móviles en fin y como se está moviendo esto a nivel de velocidad es que o nos subimos en el carro o es que todavía no nos hemos enterado que estamos muertos estamos andando todavía entonces la velocidad de estos cambios disruptivos que está habiendo nuestra visión es que creemos que todo lo que hagamos es poco efectivamente yo estoy de acuerdo con la exposición anterior que uno no puede hacer la carta de los reyes magos porque el día tiene la hora que tiene y uno da para lo que da y los equipos dan para lo que da pero bueno que sí que es verdad que los cambios disruptivos que están provocando los avances tecnológicos que hay están siendo todavía mayores que los de los años anteriores entonces el contexto es competitivo al máximo eso lógicamente intuición datos y todo lo que seamos capaces porque al final el negocio tiene que sobrevivir y gana dinero si no sobrevivir gana dinero vamos mal ¿qué pensamos? si nosotros somos capaces de tener la conect o sea hacer confluir esa conectividad con el cliente tener toda esa información tener todo eso y somos capaces de gestionarlo al final aspiramos a tener una empresa inteligente que puede competir mejor que es lo que yo quiero yo nosotros el equipo no quiere otra cosa nada más que competir mejor dentro del entorno en el que nos movemos que es súper agresivo porque gente hay pensando un montón y como ya uno no se pelea con los de la provincia de Alhambra y con los del pueblo ya uno se pelea con gente que viene de de China de Alemania de Italia entonces o nos espabilamos o nos o nos quitan el sitio ¿no? todo esto al final nosotros no queremos perder de vista que todo esto que hacemos al final lo hacemos las personas ¿cómo vamos a influir? ¿cómo cómo entendemos nosotros si nosotros hacemos una empresa del Big Data 4.0 que son muy necesarios y todo esto nosotros en el ADA en el ADA y la madurez digital somos un 58% y una empresa competente pero al final ¿en qué nos va a influir a a nosotros y a la gente que nos rodea? al final pensamos que al cliente si nosotros lo ponemos en el centro de nuestra estrategia lo informamos le damos un producto de calidad se siente tiene una experiencia de cliente buena al final el cliente estará satisfecho por lo tanto este es el primero pero ahora después nosotros también tenemos nuestras empresas subcontratas nuestros proveedores y nosotros tenemos más inquietud de que algunos de ellos pero bueno al final también actúan por limitación si somos capaces de adquirir de ellos para que se modernicen un poco pues pienso que también le haremos un favor a más de uno que todavía está con el blog de notas y no se ha pensado que se pueden hacer los arbaranes con una PDA después si le lógicamente si estamos en el en el en Arcalá si vamos tirando al final cumpliremos con el requisito de somos empresa que contribuye tener un poco de responsabilidad social corporativa seremos ecológicos intentaremos cuidar bien nuestros residuos al final todo tiene que redundar en la empresa en nuestros clientes los proveedores y bueno y los trabajadores que a más de uno cuando le da una table se le vuelven los ojos para atrás porque lleva toda su vida haciéndolo de una manera y yo estoy de acuerdo también con él a la gente hay que enseñarla porque con la gente implicada hay gente que forme parte de la empresa si vamos a una industria 4.0 necesitaremos un trabajado 4.0 también y es que también hay que enseñarlo si si todo esto que estamos hablando influye positivamente en este entorno al final uno también se siente agradable cuando un cliente lo felicita cuando el trabajador está a gusto y cuando no está a gusto de llegar a su fábrica que la cosa ve que fluye porque el día a día vamos yo no sé de los asistentes presenciales o virtuales pero que el día a día es muy duro y por lo menos alguna satisfacción de vez en cuando para la automotivación entonces si conseguimos hacer eso pues quiero pensar que también seré un poco más feliz el momento yo el momento es ahora yo creo que el momento es cuando uno se lo propone pero efectivamente como esto va todo tan rápido el momento lo primero que tenemos es que está convencido nosotros lo estamos queremos seguir hemos continuado y nos hemos mantenido vivos queremos seguir evolucionando queremos seguir avanzando nosotros también al igual que la primera presentación nosotros empezamos cuatro personas en una nave alquilar y hemos ido evolucionando hasta ser lo que somos que al final creo que dentro de nuestro sector somos considerados pero a mí me gustaría en los informes ser líderes y referentes no competentes probablemente si tengo una visión local puede ser un referente pero como ya no se puede tener una visión local de las cosas aquí hay que espabilarse entonces en el momento de invertir ahora nosotros tenemos muchas ganas de seguir evolucionando de seguir creciendo de seguir avanzando y tenemos y tenemos ganas de destacar la verdad y bueno y tanto mi equipo como yo vemos en esta en todas estas iniciativas una una magnífica oportunidad y nada y eso es lo que somos nosotros muy bien muchas gracias Pablo también por ese proyecto empresarial que estás pilotando junto con tu equipo pasamos ahora a la penúltima hito de esta jornada que es la clausura de ese programa de directivo de industria 4.0 y una entrega virtual de diplomas la situación de pandemia no nos permite otra cosa pero sí que queríamos tener pues eso ese reconocimiento a los 29 participantes de la de la acción a tal efecto le pedimos a Álvaro Jiménez que se acerque al atril porque vamos a ir nombrando a cada uno de ellos nos hacemos cuenta de que suben y de que reciben su diploma y ese es el objeto de de nombrarlos cuando quieras buenas tardes eh antes de que se me olvide aunque ya se os dijo que sois os iban a mandar los diplomas en formato electrónico en recepción están impresos para los que habéis asistido así que no nos olvidemos después que la mitad se quedarán aquí seguro saldremos hablando pero no olvidéis que los podemos recoger vale eh yo insisto y ahora después también Roberto me ha pedido fuera de programa decir una cosa antes de que cerráramos insisto que para nosotros ha sido una gran sorpresa el descubrir determinadas empresas porque es que ha sido como decía y esto lo hay aquí y efectivamente y lo hemos hablado mucho nosotros que parece yo creo esto bueno parece que en Andalucía no hay nada y después ve determinadas empresas que dicen macho esto esto no sabíamos que existía también es triste porque estáis hay muchos como escondidos ¿no? pero bueno a ver si esto nos ayuda a seguir adelante bueno vamos a hacer una mención lo vamos a hacer por orden alfabético simplemente para también para los que están conectados desde fuera que nos saludarlos el primero Alejandro Avil Jiménez de distribuciones aliadas S.A. que no está aquí con las mascarillas nos cuesta Alonso Araujo Ferreira de cuadros eléctricos Araujo Antonio Sánchez Noriega Gómez de Agroquivir ya me dijo que no iba a poder venir Antonio Manuel Lirio reductores y variadores del sur que está allí Antonio Rafael Muñoz de Cima Borja García de Caña Nature me dijo que tampoco Emilio Ferrería de MP Productividad Eva Fernández Trujillo de Santa Fábrica bienvenida Francisco Carmona Naranjo de Piltin que no ha venido el diploma es suyo si te lo llevas tú ¿verdad? Francisco José Fuentes Fernández de Fuencristal Francisco José Perea Raigón de Automatismo Citea Ignacio Rodríguez Rodríguez de Química Industrial Ignacio Romero Gómez de LIS del Sur Jacob Jiménez Garrido Desarrollo de Sistemas Avanzados DSA Jaime Villanverdugo de Grupo Ángel Camacho Javier Gamundi Fernández Frizonia Jesús Gallul Povedano de Industria Cordobesa del Frío Jesús Hidalgo García de Fito Plan José Galvez Jordano de Envases y Cajas José Andrés López de Fez Santa Bárbara José Ramón García Montaño de Olivarea Sor Ángela Lucas Galanga Valderrama de Cerveza Salambra no está María Guacil Cubero de Capricho Andaluz Mario Villegas Casado de International Dream Love también me dijo que no Pedro Gordillo Codina de Inespasa Rafael Peña Alcaide de Eurotega Rafael Aguilar Llamas de Olo Estepa Ricardo Valencia Ramírez de Grupo Bono no ha venido Pablo Ricardo ¿verdad? No ha podido Silvana Ferrari de RC Automatización que ya me dijo que no y ya está por mi parte muchas gracias a todos antes antes del cierre institucional ha pedido Roberto fuera de programa que le demos un minuto perfecto desde aquí no lo apagues estaba encendido no lo has apagado ahora mismo ahora vale no simplemente estaba comentando antes con Álvaro que este es uno de esos programas que uno arranca sin conocer a las empresas a las cuales vamos a dar asistencia y pues bueno en principio tiene unas expectativas de bueno a ver qué es lo que viene por aquí creo que os lo he dicho a todos en directo me gustaría reiterarlo tanto Javier como yo estamos absolutamente abrumados por la calidad de los proyectos que habéis venido desarrollando abrumados por la calidad personal ley profesional que habéis demostrado en el tiempo que os hemos tratado e incluso por qué no decirlo el buen trato personal y el buen feeling que ha habido en el desarrollo de las sesiones si me gustaría o si nos gustaría comentar un tema importante es evidente que al final sois 29-30 empresas seleccionadas de un conjunto total de más de 350 solicitudes está claro que la selección ha sido dura ha sido complicada y es evidente que ha sido buena porque sois para mí por lo menos en muchos casos empresas de alta calidad de alto nivel entiendo que además referentes muchas de vosotras en vuestro sector en Andalucía y que encima estáis apostando por por seguir desarrollando por seguir desarrollando por seguir creciendo por ser cada vez más competitivos fijaros este de un programa de un programa de seis semanas han salido 29 planes de transformación digital que a su vez van a generar cada uno de ellos tres cuatro cinco seis proyectos fijaros de un programa inicial pequeño van a salir cientos de proyectos que tienen que ver con la industria 4.0 que se van a desarrollar aquí en Andalucía en España con empresas de aquí eso desde luego lo que al primero que habría que felicitar es a la Junta es un éxito de verdad un éxito un programa de este tipo por nuestra parte pues pocas veces nos hemos encontrado con programas y con esta calidad de participantes con lo cual pues reiterar mi agradecimiento a vosotros y a vosotros también por el éxito que habéis tenido en el desarrollo de este programa y si me gustaría dejar pues un poco la la idea por detrás de que hay otras trescientas y pico empresas que no han podido participar en el programa entiendo que nos están mirando expectantes bueno esto de la industria 4.0 esto de la transformación digital de que va parece que hay empresas aquí en España que avanzan y que apuestan por ello y que la Junta está apoyando ese tipo de proyectos pues creo que es el momento de seguir apostando y seguir apoyando esa tipología de proyectos porque ese es el futuro de este país lo tengo yo clarísimo por mi parte un poco más gracias a todos muchas gracias Roberto te damos a ti también las gracias a Javier lo hemos dicho antes a Álvaro y me permite digo hacer mención a personas por supuesto está claro que los verdaderos protagonistas del proyecto de industria 4.0 de directivos habéis sido los participantes en segundo término los docentes que han pasado por la acción pero quería también significar aparte del equipo de hoy pues a Margarita Álvarez a Carmen Riva a Carmen Vera de San Eterra y de la consejería que han estado mimando con celo el proyecto lo mismo que va a ocurrir con el de Data Factory con el de Big Data Industrial al que como decíamos animamos a participar porque estamos convencidos también en línea de lo que han expuesto los participantes del impacto que puede tener en sus compañías en sus empresas y cierra la jornada Rocío Díaz jefe de Servicio de Formación y Innovación Tecnológica que de nuevo toma la palabra Muchas gracias Paco coincido en los agradecimientos que ha dado Paco acerca del equipo de trabajo y por supuesto coincido en que los protagonistas del cambio sois vosotros en definitiva me voy satisfecha porque la jornada la verdad me ha parecido bastante productiva nos vamos todos con el conocimiento de la importancia del dato en nuestras empresas y explotarlo y el Big Data con la exposición que ha hecho Álvaro creo que bastante clara acerca de en qué consiste el programa de Data Factory que ponemos en marcha y que estáis en plazo de solicitud de participación en el mismo que finaliza este plazo el lunes en relación a las intervenciones de alguna de las empresas que habéis participado en el proyecto de desarrollo directivo Industria 4.0 me he quedado con un par de inquietudes o necesidades como son por ejemplo el encontrar qué empresa del sector tecnológico me puede implantar tal solución o tal producto me puede proporcionar tal producto bueno pues en ese sentido dentro del observatorio de la economía digital que tenemos a disposición de las distintas empresas de Andalucía o de cualquier territorio estando en internet pues para encontrar una empresa del sector que me puede implantar algo tenemos un catálogo de productos y servicios a disposición de todos vosotros que se puede filtrar por distintas categorías y ahí lo iremos ampliando estamos ahora mismo validando las primeras soluciones y poco a poco tendremos una cartera de proveedores de productos y servicios bastante amplio entonces os invito y os animo a que lo consultéis y otra inquietud que habéis manifestado es el tema de la formación que realmente claro nos transformamos digitalmente pero nuestros empleados necesitan saber convertirse también en empleados 4.0 como has comentado tú entonces en ese sentido también tenemos bastantes recursos formativos a vuestra disposición y además de tener esos recursos formativos también en las encuentras de satisfacción siempre pedimos que nos sugiráis vosotros que nos hagáis sugerencias acerca de material de otros recursos que os gustaría o que veis la necesidad de tener en vuestra empresa bueno pues nada más muchísimas gracias a todos por participar y por habernos acompañado para mí ha sido desde luego un auténtico placer muchísimas gracias aplausos aplausos gracias gracias Gracias.